Hola, feliz noche, bienvenidos a Show Caracol. Comenzamos con Shakira. Imagínense que un nuevo informe de la Agencia Tributaria de España ratifica que la barranquillera defraudó al fisco en 14.5 millones. Ya tienes la membresía. Y escuchen esto porque nace un nuevo premio nacional de literatura infantil. Se llama Pedrito Botero y es financiado por el pintor y escultor Fernando Botero. Rumba, ese es el nuevo a la nueva canción de Maluma. Un tema que habla de algunas fiestas que a veces dejan amores que no se olvidan. Video grabado en Medellín con mucho ritmo. Así me despido. Recuerden siempre, la vida es linda.